Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que quiero traerte una nueva herramienta para trabajar con la terminal. Una herramienta fantástica, porque es una herramienta que viene a sustituir una pequeña pesadilla que tenía yo mismo, una pesadilla que me había generado a mí mismo. Resulta que hace bastante tiempo que vengo utilizando un gestor de archivos que se llama bfm, que es, a ver si puedo aceptar, aquí, voy a hacerlo esto un poco más grande, si puedo, control, así, vale, que se llama bfm, que es este, lo estás viendo aquí, como ves tiene dos paneles, bueno, dos paneles, y funciona básicamente utilizando los atajos de teclados de BIM, con lo cual, bueno, pues ya te puedes hacer una idea que, pues para mí me resulta fantástico. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que a pesar de tener los atajos de teclado de BIM, pues no me termina de convencer. ¿Y por qué no me termina de convencer? Pues porque en ocasiones me resulta demasiado complejo. Para hacer operaciones como pueden ser simplemente, vamos a ver si me puedo ir un poquito para arriba, voy a buscar sandbox, aquí estoy, por ejemplo, si yo ahora quiero borrar un, si quiero marcar varios archivos, tengo que utilizar la tecla T, y entonces ya puedo marcarlos, y si quisiera borrarlos, tengo que utilizar D, D, y ahora ya me hice de borrar. Como ves, más o menos ya tengo un poco de práctica manejando esto de bfm, pero sin embargo, pues no te creas que todavía tengo suficiente, ¿cómo te diría yo? Suficiente soltura para trabajar con ellos. Por ejemplo, ahora estoy en el modo visual, en fin. Quiere decir que se trata de una herramienta un poquito más compleja que la que te voy a mostrar hoy, pero claro, todo lo bueno y todo lo malo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el sentido de que, si bien es una herramienta un poco más compleja de la que te voy a mostrar hoy, es una herramienta más potente, con lo cual una cosa compensa a la otra y hay que valorar exactamente qué es la opción que queremos a la hora de elegir. En mi caso, yo lo que te voy a enseñar es otra herramienta que se llama Felix, que te la voy a mostrar ahora mismo. Bueno, se puede iniciar con fx. Es una herramienta que está implementada en Rust y que es súper sencilla. Súper sencilla, pues vaya, mucho más sencilla de manejar que bfm. ¿El inconveniente? Bueno, pues el inconveniente es que tienes menos opciones, pero por ejemplo, una de las características que me gustan de esta herramienta es que te permite hacer esto, por ejemplo. Bueno, aquí no se ve mucho, pero si te das cuenta, en la parte derecha aparece ahí un tipo, unas cositas un poco raras. Bueno, esto es que he estado probando una tipografía, una fuente, que es una fuente basada en la escritura de los médicos. Ojito al dato. Pero bueno, si vamos a Sandbox, por ejemplo, aquí, si te das cuenta, en la parte derecha aparece previsualización de lo que hay. Voy a irme hacia atrás y me voy a ir a... Me voy a ir a descargas para que veas. Aquí ya estoy mostrando cositas más complejas y ahora sobre todo aquí. Por ejemplo, ¿ves? Aquí ya aparece, pues, que en la parte derecha estoy mostrando, básicamente, pues, imágenes. No solamente imágenes, también muestra, como puedes ver aquí, otro tipo de textos, otras imágenes. Y, bueno, lo tienes más o menos sencillo. Y ahora, por ejemplo, para borrar, es tan sencillo como de... de... exactamente igual que sucede con BFM. Con lo cual, bueno, pues aquí te puedes hacer una idea. ¿Qué es esta herramienta? Como te decía, bueno, pues, es una herramienta que ha venido para facilitarnos la vida. Porque lo que te permite es gestionar los archivos directamente desde la terminal, pero de una manera un poquito más sencilla que lo que hace BFM, como te decía. Te permite explorar y navegar por el sistema de archivos de una manera relativamente fácil. Has visto que es súper rápido. Te permite copiar, mover, eliminar archivos, buscar archivos por el contenido o por el nombre, simplemente. Visualizar imágenes, que eso es lo que te acabo de mostrar ahora. En fin. ¿Cómo puedes instalar esta aplicación? Bueno, pues, la instalación de la aplicación es súper sencilla. Simplemente tienes que tener cargo instalado. Cargo es el gestor de paquetes que utiliza Rust. Que, como te decía prácticamente al inicio de este vídeo, Rust, bueno, esta aplicación, Félix, está implementada en Rust. Con lo cual, pues, ya sabes la perorata que te suelo contar cada vez que hablo del tema de Rust. ¿Qué más cosas interesantes? Bueno, pues, la configuración. La configuración es súper sencilla. Simplemente, vamos a hacer una cosa. Por cierto, para moverte hacia, para moverte hacia arriba, simplemente tienes que utilizar la tecla H para moverte hacia abajo, la tecla L. A ver. Y ahora, por ejemplo, quería irme yo, no sé lo que haga así, a la configuración. Con Shift, con H. A ver. Para mostrar, espérate que ahora no me acuerdo. Vale, aquí está. Perfecto. Y ahora yo me quiero ir a config. Quiero ir a la configuración de Félix. Voy a buscar Félix directamente. ¿Ves? Ya estoy en Félix. Y ahora, simplemente puedo ver la configuración. Como ves, la tengo aquí. Esta es la configuración que, como puedes ver, es bastante sencilla de Félix. Simplemente, pues, tiene, por ejemplo, que puedes definir el archivo de configuración. Puedes utilizar una herramienta que se llama Chafa, que es la que se, básicamente, se utiliza para mostrarte las imágenes. Y luego puedes utilizar otras herramientas, como pueden ser, bueno, Zipinfo. Te tengo que decir que me está funcionando. Y puedes utilizar, por ejemplo, Fatura para mostrarte el contenido de los PDFs. ¿Vale? Como ves, es bastante sencilla. Vamos a ver. Aquí que puedes marcar el resaltado de sintaxis. Aquí puedes elegir el esquema. Puedes elegir alguno de estos esquemas. Base 160, Ocean's Dark, 16, 80, Dark. En fin, tienes aquí bastantes. Y luego, incluso, puedes configurar tus propios temas. Y aquí puedes elegir algunos fondos. ¿Vale? Me voy a salir de aquí. Y ahora, si pulso V, si pulso V simplemente me hace desaparecer la vista preliminar. Y si pulso SV y S, me lo cambia de vertical a horizontal. Como ves, bueno, pues, a ver si puedo... No voy a saber sacar ahora. Aquí tienes. Aquí tienes toda la ayuda. Por ejemplo, para lo que te he comentado. JHKL para desplazarte. Arriba, abajo, izquierda, derecha. GG para ir al principio. GG para ir al final. Z para ir al directorio de inicio. En fin. Luego, igualmente, que tienes con BIM, aquí también tienes la opción del modo visual. También puedes deshacer. Y luego tiene una característica muy interesante, que es básicamente... A ver si te lo encuentro. Que puedes acceder a la papelera. Aquí no borras. Aquí lo envías a la papelera. Fíjate. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a sandbox. Entramos en sandbox. Y ahora voy a borrar del 2J. A ver. Y este también. Vale, pues he borrado los tres archivos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner dos puntos. Trash. Y aquí los tengo. Si te das cuenta, pues no los he borrado definitivamente del archivo, sino que los he enviado a un directorio temporal, que se encuentra el local, char, felix, trash. Y aquí es donde van a parar todos esos archivos. De manera que no te tienes que preocupar si haces una de las burranzas o uno de los despistes que normalmente suelo hacer yo. Es decir, que en un momento determinado, por las circunstancias de la vida, borro cosas que no debería de borrar. Bueno, pues que sepas que no te tienes que preocupar porque está aquí. Y además tienes la opción. A ver. Help. Aquí. Yo quería. Esto es. Ah. Ahora. Aquí. Tititit. También puede renombrar, evidentemente. ¿Dónde está la papelera? Empty detrás. Bueno, Empty para vacilar la papelera. Y ahora, a ver, trash. Ah, bueno. Aquí ya no me lo va a mostrar. Y para salir, bueno, como de costumbre, pues con dos puntos Q sales de esta aplicación. Bueno, pues yo tengo aquí mis sentimientos encontrados. Como puedes ver, una de las ventajas que tienes con BFM es que es muy rápido. No tienes algunas opciones, como puede ser. Por ejemplo, lo que te he contado de la papelera de reciclaje, por un lado. No tienes la opción de la previsualización, por otro lado. Pero, bueno, aquí tienes mucha más potencial. Por ejemplo, una de las cosas que te has dado cuenta es que yo puedo hacer aquí del J y me borra los dos. En el otro lado, en el caso de Félix, no lo puedo hacer de esta manera. Tengo otros inconvenientes a la hora de trabajar. Así que nada, esto es lo que te quería contar. Esto es lo que te quería mostrar. Espero que te haya gustado este vídeo y que, sobre todo, lo disfrutes muchísimo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!